El Villa de Río Cruz de Fútbol y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Villa del Río informa que los partidos del fútbol base para este fin de semana son los siguientes. A las 6 de la mañana el Alevín B, Cuarta Andaluza. El sábado a las 4 y media el Cadete, Tercera Andaluza. A las 6 y media el Juvenil, Tercera Andaluza. Y a las 6 y cuarto el Senior, Primera Andaluza. El resto de equipos como el Infantil, Cuarta Andaluza, juega fuera de casa.